Hola, bienvenidos a una nueva expedición semanal en la búsqueda de tesoros espirituanos. ¿Listos para emprender el viaje? Acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! La guayabera es una de las camisas más populares a nivel mundial, pues su uso se ha extendido a todos los países tropicales y subtropicales. Muchos de estos se atribuyen su creación y la nombran yucatecas, filipinas o panameñas. Pero los cubanos somos sus creadores y en el interior de la isla Santispiritus se le conoce como la patria chica de la guayabera. Pero, ¿es realmente la guayabera de Santispiritus? Sí, como que no. Sí, sí. No, no sé. Bueno, yo tengo entendido que sí, que la voy a ver aquí en Santispiritus. ¿Sabe quién, dónde la crearon? No, pero es tradicional aquí. No, no sé realmente quién fue, pero sí fue Santispiritus. Sí, espirituana, yo pienso que sí es espirituana. Aunque los orígenes de la prenda se pierden en la historia de la colonia, en Santispiritus existe una leyenda que forma parte del imaginario local y que da cuenta del lugar, fecha y nombre de su creador, o mejor dicho, de su creadora. Corría el año 1709 cuando llegó a la villa del Yayabo un alfarero andaluz procedente de la ciudad española de Granada, nombrado José Pérez Rodríguez, al que llamaban José Lillo. Necesitado de un traje cómodo para trabajar, le encargó a su esposa, Encarnación Núñez García, la confección de una camisa amplia y fresca, con grandes bolsillos a cada lado. Después de varias pruebas, Encarnación pudo coser una camisa que fue del agrado de su querido esposo José Lillo, quien, con mucho orgullo por ser una obra original de su esposa, comenzó a usarla por las tardes, pero no fue bien recibido por los vecinos que lo tildaban de mamarracho. En cambio, los guajiros que venían a la villa pronto gustaron de la nueva prenda por su comodidad y elegancia, y terminaron por convertirla en el uniforme oficial de sus fiestas domingueras. Por haber nacido en las márgenes del río Yayabo, la camisa comenzó a llamarse Yayabera. Luego, con el transcurrir de los años, los guajiros comenzaron a llenar sus bolsillos de guayabas cotorreras para regalarles a sus novias. Entonces, la camisa tomó su nombre oficial, Guayabera. Según Ciro Bianchi, esta versión la echó a andar con fuerza en los años 50 del siglo pasado, una sastrería espirituana, la Casa Vázquez, propiedad de Valeriano Vázquez, que se proclamaba el rey de la guayabera de las Mila Forcitas, establecimiento ubicado actualmente en la calle Máximo Gómez 21, aunque se reconoce como autor de la versión al olvidado Pedro Carballo Bernal, quien la incluiría en su libro Tradiciones Antillanas, que nunca llegó a publicarse. Cuando esa camisa se transformó en guayabera, ¿quién cosió sus pliegues hasta convertirlos en alforzas, reforzó sus bordes y aberturas, e hizo los tres picos del canesú del frente y al de la espalda? Se pregunta a la prestigiosa diseñadora Marielena Molinet y considera que... El nacimiento de la guayabera no es obra de una sola persona y todavía falta por determinar a partir de qué momento se convirtió en prenda elegante, fresca, blanca, muy bien almidonada y planchada, que se podía llevar sin corbata. Con el advenimiento de la República, la guayabera fue ganando adectos en las ciudades, primero del interior y luego en La Habana. Los veteranos de las guerras de independencia fueron quienes la exhibieron por doquier, con dos aditamentos que simbolizaban su condición, una bandera cubana y sus medallas de combatientes. El general espirituano José Miguel Gómez, tras alcanzar el poder al frente del grupo de poder villareño y consecuente con su política demagógica y populista, se da a la tarea de construir una imagen del cubano más democrática y popular, que no fuera ni la del aristócrata blanco y conservador, ni la del negro proletario y discriminado. Nada mejor para eso que la estampa del campesino villareño, mayoritariamente blanco, fiestero y jugador de gallos. Para lograrlo introdujo cambios en el imaginario social. Entre ellos, la tradicional chamarreta decimonónica, hubo de ceder su puesto ante la guayabera espirituana, impuesta como uniforme de los liberales. Pronto sería esa imagen, con sus atributos tradicionales, la que identificaría al cubano por el mundo. Ya en la década del 20 comenzó a prefilarse la guayabera actual, gracias a la labor de camiseros y costureras de Santispiritus y Sasa del Medio. Se confesionaban para aquel entonces de Drilkaki. No fue hasta el año 30 donde se comienza a utilizar el hilo. La prenda fue ganando adectos en las provincias del interior, no así en La Habana, donde su uso se popularizó luego de la caída del gobierno de Gerardo Machado en el año 1933.